Estamos en la estación de Jiménez de Libas, a ver si se ve, bueno ahí pone Jiménez de Libas. Este es el tren, bueno las vías del tren, el tren todavía no ha aparecido y se ve todo muy verde, como que hubiese llovido. Ahí pone Jiménez de Libas, palabra. Y aquí tenemos aquí a los chavales subiéndose a un tren muy gracioso de metal, con el año que se supone que era de construcción. Y eso es todo.